Bueno, parece que están bañando ya, bueno, están eligiendo quién va a bañar el primer escenario. Recordemos que vamos a tener ahorita en el stream a Macaco de Twilight contra Piri de Sabertooth que vino desde la Ceiba a representar a su equipo aquí en San Pedro Sula. Bueno, tenemos bastante data de parte de ambos jugadores. Piri que en el último torneo de Twilight en galerías hizo una muy buena Loser's Run, quedó creo que en treciavo y pues fue mandado a Loser's desde Pools, lo cual es bastante admirable, significa que tiene una muy buena mentalidad de que fue eliminado por parte de Sean ya en Loser's. Pero bueno Mario, ¿qué conoces vos de estos dos players aquí? Bueno, definitivamente Terry. Ok, vamos a un Terry. Aunque no lo creas, Piri ha usado Terry en los torneos de la Ceiba y es primera vez que lo saca ahorita en San Pedro Sula. Lo conocemos bien por Banjo, pero esta vez se siente más cómodo con Terry. Ahora la macho contra Roy, a ver cómo dónde va. Bueno señores, comenzamos en el estadio olímpico de Pokémon y pues bueno, Roy contra Terry. Una vez más queremos dar las gracias a nuestros jugadores. Este es el torneo de GameTron por parte de GameTron. Recuerden de utilizar el hashtag GameTronTelcom2021. Pero bueno, comenzamos con el torneo y parece que Macaco con un muy buen daño. Cuidado con Piri. Recuerden que Terry es un personaje, básicamente un shoto. O no sé si le puede considerar shoto, creo que solo a Ryu y a Ken. Pero en fin, es un personaje que viene de un juego de pelea. Por ende, tiene comandos, tiene cosas distintas a un personaje típico de Smash. Sabemos de que Roy es un personaje que mete mucha presión al igual que Terry y los dos tienen ataques con bastante knockback. Buen tech de parte de Piri para zafarse de esta situación. Pero vemos que ya tiene go. Vamos a ver si lo logra aprovechar. No pega el sweet spot para encerrar backer. Va a recuperar y comienza con el Buster Wolf. Y le quita la primera shock con ese comando. Excelente de parte de Piri para salir de esta situación. Me encanta cómo Piri está siendo demasiado paciente con los shield bugs de Macaco. Porque Roy lo que quiere es que hagas una opción después de shield bug con los jabs. Y Piri excelentemente está respetándolo y está castigándolo cuando no debería. Y aprovechó extremadamente excelente el go mecánico de Terry. Ahora, un Macaco con 7.4% es una stalk. Pero es Roy con Rage. Y Roy con Rage puede matar bien early. Entonces, vemos si Macaco logra hacer algo. Cuidado con esos reads. Bueno, por los momentos la verdad es que yo creo que el combo de jab-jab a Love-B de Terry ya mata a Roy. Tiene que tener bastante cuidado ahorita Macaco buscando esos reads. Vamos a ver si Piri lo va a quitar. La stock, esa presión que pone con el downfield. Uy, trató de buscar el combo de los jabs. Pero no, lo hace con un downfield al side-beat. Y bueno, parece que Piri va a una muy buena ventaja ahorita contra Macaco. No me estaba esperando esto. Pero lo dijimos anteriormente, Piri es un gran jugador de gran calidad. Uno de los mejores partidarios de parte de Ceiba. Vamos a ver cómo le va ahorita en este set. Se recupera exitosamente. Macaco está buscando ese stock. Una vez más no conecta al switchboard. La Oganenucho. Muy buena recuperación de parte de Piri que ya tiene goal. Mucho cuidado que aquí es donde Terry mete miedo. Aquí es donde siente la presión. Excelente, Macaco. Terminando su stock de Piri ahí. Deshaciéndose el goal. Una de las mecánicas del DLC. La verdad, demasiado asquerosa. Y aquí vamos. Es como la gente dice, si usas un DLC, es pay to win. Usas un DLC, significa que puede ganar con más facilidad. Así que considérenlo, consideren comprarle a esos personajes de DLC. Hay todavía muchos de que son bastante rotos, así como Terry. Bueno, con mecánicas rotas, mejor dicho. Trata de leerle el normal get up con ese side beat. Y esta vez sí lo conecta a Downfield, a side beat. Y le quita la última stock. Piri llevándose el primer game. Vamos 1 a 0 a favor de Piri contra Macaco. Excelente conversión desde Terry, de parte de Piri. Definitivamente no guardemos tanto Terry a Pedro Sula. Porque lamentablemente nadie lo usa tanto. Y supongo que es un factor que está afectando a Macaco posiblemente. Porque tal vez no tiene experiencia contra Terry. Pero siempre, de una buena pelea. Y un counter pick. Vamos a Cloud. Va a haber counter pick. Va a haber counter pick de parte de Macaco que está jugando ahora el segundo juego con Cloud. Recordemos que este match es para ver quién entra a top 32 desde Winner. Es muy importante para el jugador que gane este set. Ganarlo porque después de ahí son solamente dos sets más para entrar a top 8. Más oportunidades para avanzar lo más rápido posible. Uy, busca conectar el side beat después del backer. Y lo conecta al segundo intento. Muy buen backer una vez más. Y lo convea con un dash attack. Cargando el límite poquito en poquito. Vemos un Macaco muy distinto ahorita con Cloud. Vamos a ver si Piri logra adaptarse. Haciendo unos cuantos misil puts ahorita. Y recibiendo daño por eso. Macaco ya con límite de Cloud. Definitivamente puede ser unas cosas. Pero Piri sabe que debe deshacerse de ese límite. Pero Macaco muy fea el side beat. Y ahorita está un mal posicionamiento. En el sentido de que ahora Piri con buena conversión de Terry puede terminar la stock. Trata de ser edge guard. Recordemos que el momento más importante contra Terry es quitarle la stock cuando ya tiene Go. Porque si no, esto es lo que va a pasar. Te va a quitar una stock con esos comandos. Le pegó el Power Gamer y por el momento Piri recupera la ventaja. Y va ganando por una stock. Macaco tiene que asegurarse de quitar esta stock. El Go es una mecánica demasiado fuerte. Y tiene que ver cómo quitar la stock lo más rápido posible. El backer casi se lo lleva. Aquí el counter, porque está teniendo poco que ver con un backer de Roy. Probablemente lo habría matado ya. Vamos a la presión de Lucho B. Hace 2 frame. Y que iba a ir por un down tilt de ahí. Y esta vez le pega al 2 frame con el left field. Recupera esta situación y pues vamos empatados básicamente. Dos stocks cada uno. No logra conectar el upper. Pero lo conecta con un down beat. Ahí no vía los shields de parte de Macaco. No sé si te fijaste, pero el límite de Cloud no era nada. Si duró, lo cargó. Y la nada de 7, el movimiento se fue. Recordemos que gracias a los nerfs, ese límite de Cloud yo creo que dura 15 segundos. Que no estoy mal. Así que antes, bueno, si vas a Sondra Cloud tenía que tener mucho cuidado. Porque el límite, al menos que lo gastara, nunca se le iba. Pero ahora tenés más opciones. Puedes campearlo, puedes esperar de que la tire o veintearlo. Pero bueno, vamos a ver si ahorita se lo van a quitarle la segunda stock a Macaca. ¡Uy! Bueno, le dije a Macaco. Disculpa Macaco, ahí me equivoco en tu tag. No logra leer dónde va a caer después. Y no conecta al side beat. Ya tiene go. Aquí viene lo importante. Vamos a ver con los jogos cómo juega Macaco. No logra castigarlo, pero esta vez sí con un dash attack. Ya tiene límite. Esta es la presión y qué excelente lo agarra con ese air dodge. Macaco le quita la segunda stock. Lleva la ventaja por los momentos, pero tiene que tener mucho cuidado. Saiby le va a quitar la stock en cualquier momento. Sí, efectivamente. Excelente Saiby de parte de Macaco. Porque Terry, aunque sea excelente en stage 2, no es demasiado bueno. Tiene pocas opciones para entrar en stage. Y Macaco hizo muy bien con ese play beat. Que normalmente no hace ese desocoplado. Boja Macaco también recapacitando de que Pirre busca bastante poniciar los normal get-ups. Entonces estamos viendo ahí que Macaco está saltando un poquito más. intentando descabullirse de otros ataques. Y pues más que todo cuidando esta stock. Pero uy, el downer casi se lo lleva. Mucho cuidado por Macaco. Se recupera normalmente y esta vez sí conecta el side beat Pirre. Mucho cuidado. Esto puede irse cualquiera de los dos lados por los momentos. Vamos a ver si Pirre lo hace el daño seguro y lo hace con este offer a OB. Muy bien, de parte de Pirre ya emparejó ese resultado. Vamos a ver quién en este neutral se lleva la victoria. No sé, pero yo creo que Pirre tuvo más control contra Roy. Pero la verdad, Cloud balancea este match-up de sentido de que cualquiera puede ganar. Una buena conversación de cualquier personaje porque ambos tienen una mecánicas. Uff, ya las tienen, ya las tienen. Tenemos Limit contra Go. Vamos a ver cuál mecánica es la que se lleva a este juego. ¿Cuál mecánica es la mejor? Go Limit. ¿Cuál es la mejor mecánica? Uy, parece que va a ser el Go. Pirre se lleva el set 2 a 0 contra Macaco. Y excelente offset de parte de Seiba. Y Pirre se lleva el set avanzando a top 32. Excelente read en el spot dodge. Si te fijas, lo hizo dos veces este game. En la primera stock y ahorita en la última stock. Yo siento que fue más que todo los nervios. Es que jugar contra Terry, última stock, vas perdiendo. Y ya tienes Go. La verdad que la presión es bastante fea. Consideremos que estamos jugando en el escenario. Están jugando en el escenario. Tienen un nivel de presión bastante alto y es muy entendible que los nervios te coman aquí. Pero definitivamente Pirre, manteniendo la calma, hizo su comando y logró llevarse el set así. ¡Suscríbete al canal!